hola amigos de youtube como estan? pues yo bien bueno hoy vamos con otra video reaccion esta video reaccion es de la de la anim de laohin jack y laohin jill bueno como veran laohin jack es mi kelp pasta favorito bueno empecemos vaya que jack me ha impresionado si ya es una pequeña recompensa tendra que sufrir pero todo dependerá de el ah si muy mal jack que diablos un segundo esta no es mi caja no no es tu caja Ahí pica la nariz A mí me gusta su cancioncita Es Jill ¿Qué es esto? Hola, soy Laudin Jill, tu compañera ¿Es un holograma? ¿Qué tontería? ¿Crees que soy una tontería? ¿Tú puedes entenderme? Claro que sí, y creo que eres lindo Y podríamos llegar a hacer algo más Lo dudo mucho No estoy interesado Y ni siquiera eres una persona real Sería ridículo e inútil No deberías ser tan duro conmigo Tengo sentimientos como tú Lo siento, es la verdad Y sentimientos Te equivocas, yo no tengo Y dudo que tú los tengas Híjole Ya, tranquila No lo puedes tocar ¿En qué estaba pensando? Seguro está programada para llorar cuando le conviene Que no es un holograma Voy a salir Y espero verte cuando regrese ¿Hey Jack? ¡Sali! Hola ¿Quién eres? Soy Soy Jill ¿Y por qué llorabas? Jack fue muy frío Y fue él conmigo Por cero un holograma Él siempre suele ser frío Pero tiene unos sentimientos muy bonitos Él es mi mejor amigo Solo tienes que hacerte confiar en ti Y te lo demostrará ¿Qué hacen? Tú Creí haberte dicho que no quería verte al llegar Oh, hola Jack Perdón, ya se iba Pero le pedí que se quedara ¿Puede quedarse? No es alguien real, Sally Pero bueno Llévate la caja a tu habitación La cosa es Que no hay espacio en mi cuarto ¿Puede quedarse aquí? Ahí sale Mentiroso Está bien Te quiero Yo también te quiero, pequeña No tiene sentimientos Y eso que es No le hace menos real Y después Voy a salir Aunque no sé por qué te sigo avisando Espera ¿Puede ir contigo? No creo que te guste lo que verás allá Por favor, por favor Solo esta vez No puedo creer que me convenzas Está bien Solo puedo ir Emítelo Gracias ¿Y ahora qué hacemos? Niños invocan mucho a los creepypastas Soy de los pocos que siguen la costumbre Es hora Me pregunta ¿Por qué lo siguen haciendo si siguen muriendo? Hay que recoger los dulces y apagar la música Si lo que quieres es que se den un buen susto Déjamelo a mí Hala, ten rápido Se acabó Ya no puedo más No debiste No debiste abrir tus ojos, cariño ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Estuvo mal? No es tan buena como sería Es exactamente lo que yo haría Sabía que eran malos los videojuegos Ven No molestes, estoy jugando La otra Imagina Jaliga ¿Qué? ¿P-perdí? Jaliga ¿No que no vengas conmigo? Oye Jal, ya es muy tarde Creo que no habrá invocaciones hoy Deberíamos ir a casa Ya oscureció y parece que va a llover ¿Te durmió? ¡Ay no! ¿Ahora qué hago? Jal, no te preocupes Ven, siéntate ¿Qué va, pacha? ¿No piensas decirme nada? ¿Cómo qué? ¿Ya no estás enamorada de mí? Solo me resigné Ya sé que nunca saldrías conmigo Por supuesto que saldría contigo Jal Eres hermosa y especial Pero Ni siquiera puedo tomar tu mano sin atravesarte ¿Qué caso tiene? Espero que entiendas Entonces Podemos intentarlo El amor no fue de todo ¿Amor? ¿Quién dijo que yo te amaba? ¿Qué? ¿Ya? ¿Cómo puede ser tan duro? ¿Qué pasa conmigo después de todo lo que hemos pasado? Ay, Jack Eh Ay, Jack Eres bien menso Que raro, ¿dónde estará Jack? Seguro está en una cita con Jill Ahí sale Sally, ¿qué estás haciendo? Deberías estar durmiendo Vine a buscar a Jill ¿Dónde está? Ella se fue para siempre ¿Qué? ¿Por qué? Es mi culpa Herí sus sentimientos Pero tú decías que ella no tenía sentimientos ¡Ah! ¡No sé! ¿Qué rayos me pasa? ¿Por qué soy así? Jack, ella llegó a ti por una razón Y estás enamorado No pierdes nada con intentarlo ¿Es que no entiendes? Ni siquiera sé si ella es real Sale a buscarla y dile lo que sientes ¿Le tienes miedo al amor? Sí Yo no le temo a nada Tú puedes A ver si puede ¡JILL! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡JILL! No Ni lo intentes Recuerda que no soy real Tal vez no seas real Pero mis sentimientos por ti sí No manches Es... ¿Es real? ¿Es real? Eres real Te dije que el amor todo lo puede No manches Ya acabo En serio No, diga, ¿verdad? Ay ¿Por qué no hizo de 20 minutos o algo? Bueno, ya que Bueno amigos, espero que les haya gustado la video reacción Bueno Bueno, dale manita arriba Manita abajo Bueno, adiós Bueno, adiós